¿Cuál es la valoración sobre las aglomeraciones en Metro? Gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señora Sierra, bienvenida a hablar del transporte público. Se lo agradezco infinito. Mire, casi dos millones y medio de personas confían en el Metro de Madrid y esto lo valoro muy positivamente. Pero la demanda es creciente. Y es creciente y, lógicamente, se producen incidencias puntuales y esto hay que trabajar para que se tomen las medidas con el objetivo de poderlas resolver. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Señora Sierra, su turno de réplica. Señora Gonzalo, no sé cuándo fue la última vez que usted montó en Metro en hora punta, pero no son solamente incidencias. Si cogiera el Metro por las mañanas, como hacen las trabajadoras o los estudiantes que van en Metro todas las mañanas, se encontraría con esto. Andenes así de llenos y vagones así de llenos. Sin embargo, cuando le hicimos esta pregunta, su respuesta oficial a las aglomeraciones fue «En Metro de Madrid no se observan problemas concretos de aglomeraciones». Literal, respuesta del Gobierno. No lo viven, luego lo niegan, pero es que después el señor Garrido ha tenido la inmensa cara de culpar, como no, a Manuela Carmena. Primero, el Ayuntamiento de Madrid no tiene competencias sobre Metro porque ustedes, la señora Aguirre y el señor Gallardón, se la retiraron en el año 2011. Segundo, este debe ser el único Gobierno conocido que se queja de que haya demanda grande de transporte público. Y se lo dijo la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Ustedes están traspasando todas las barreras de la deslealtad institucional porque tienen como línea política el ataque sistemático al Ayuntamiento de Madrid, así sea llevándose por delante la protección de la calidad de vida y de la salud de los ciudadanos. Pero, ¿qué está pasando en Metro? Pues, en primer lugar, una ausencia total de planificación y una pésima gestión de la plantilla. Faltan trenes, faltan maquinistas y le voy a dar algunos datos. Según las incidencias de los días 1, 2 y 3 de septiembre, dejaron de circular por insuficiencia de personal. 123 trenes un día, 186 trenes otro día, 216 trenes otro día. Pero, además, después de que ustedes durante 20 años hayan expuesto a los trabajadores de Metro al contacto con un material peligroso como es el amianto, ahora ya no han podido seguir sosteniendo la negación del problema y están teniendo que retirar trenes todas las semanas. Hemos llegado a tal extremo en su incompetencia que han tenido que contratar a 75 agentes de movilidad para, entre otras cosas, empujar a los usuarios para que quepan en los vagones. Pero, por lo visto, según ustedes, no hay aglomeraciones. Y ya lo último que nos quedaba por ver es el vídeo de campaña del Partido Popular en el que la señora Ayuso, en un vídeo que raya realmente el surrealismo, se dedica a llamar a desobedecer el protocolo anticontaminación y a defender un supuesto derecho a coger todos los días el coche por delante del derecho a la salud de los madrileños. Sus políticas obsoletas, sus políticas peligrosas y su gestión absolutamente nefasta casi nos cuesta una multa de la Unión Europea que nos hemos ahorrado porque los ayuntamientos del cambio se han sumado a las políticas de movilidad sostenible que ya tienen ciudades como Oslo, como Hamburgo, como Copenhague, como París, como Berlín, como Nueva York y ahora también como Barcelona o como Madrid que acaba de ser una de las 27 capitales del mundo que ha conseguido reducir sus emisiones. Así que, si están empeñados en pelearse con el futuro, si no saben cómo entrar en el siglo XXI y si solo saben ser un lastre para esta región, yo les pido, por favor, que dejen de eludir sus responsabilidades, que dejen de hacer el ridículo y que se echen a un lado, que la ciudadanía madrileña no tiene la culpa de su incompetencia y se merecen mucho más. Muchas gracias.